Hola, yo soy Andy. Yo soy Zack. Y esto es... Retrovocatis. Bueno, Zack, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, pues hoy tenemos... una microvision. ¡La microvision! Y dirán muchos, pero ¿eso qué es? Pues esta es la primera portátil que salió en tener cartuchos de juegos intercambiables. Portátil. Con cartuchos de juegos intercambiables. Portátil. Bueno, portátil en el año 79, porque salió en el año 79. ¡Era vieja jona! Y bueno, pues básicamente es eso. Que además salió en una película. No sé si te acuerdas cuál. ¡Ay! ¿Cuál era? En viernes 13. Viernes 13. Salió en viernes 13. Al principio salía una pequeña aparición. Sí, estaban los dos chavales jugando esto en una mesa ahí, cada uno con la suya. Antes de la matanza. Así como si fuera pequeña y portátil y tal. Bueno, pues por microvision. Como podéis comprobar, la caja está un poco deteriorada, pero bueno, joder, es que es del año 79. Que tiene la tira de años. La consola venía con un juego, porque obviamente con la primera consola de videojuegos portátil con un cartucho intercambiable, la gente no se fiaba. Decía esto, ¿pero esto qué es? Entonces tenían que traer un juego incluido por lo menos para que la gente empiece a entender de qué iba a ir esto. Así que traía el Blockbuster. ¿Qué Blockbuster? Pues como podéis ver, pues es una copia del Arkanoid. Es una putada jugar a este, porque al diferenciar de él normalmente los Arkanoid, solo tiene tres puntos de contacto. Y si tocas las esquinas de los píxeles laterales, pues básicamente mueres a la pelota. O sea, si tocas las esquinas... Sí, es por culpa de la resolución de la pantalla. Y la mayoría de los juegos tienen un problema similar en el que por culpa de la resolución, pues la jugabilidad se limita muchísimo. Vaya. Es muy divertido este juego, pero claro, tienes que tener una precisión bestial. Bueno, por detrás de la caja, como podéis comprobar, fíjate, se enseña que tiene su cartuchete, cómo se coloca el cartuchete. Ah, o sea, que es que se coloca el cartucho así entero. Es que el cartucho, básicamente el cartucho de esto es que es el frontal entero, es la carcasa de la pelota. Sí, cómo han cambiado las cosas, ¿eh? Efectivamente, es que es increíble. Fíjate. Incluso parte de la pantalla, o sea, lo que sería el marco de la pantalla es el propio cartucho, porque el protector de la propia pantalla es el cartucho también. Es decir, que el propio cartucho es la pantalla. El cartucho es, literalmente el cartucho es media consola, hablando de hardware. Fíjate. La otra mitad de la consola está dentro de la propia consola. Sí. Hasta que la mitad de la consola, la mitad de su hardware está dentro de cada cartucho. Es interesante. Es muy curioso. Sí. Luego, como puedes comprobar aquí, usa dos baterías enormes de 9 voltios. Pero, pedazo de vano de pilas. Pero luego sacaron más tarde una versión en la que solo llevaba una, o que no hacía faltar a dos. Mejoraron la ROM y no necesitaba tanta energía y entonces ya solo usaba una pila. ¡Eta! Pues de la primera, pues dos pilas. Bueno, y aquí abajo de la caja, como puedes comprobar, pues tienen diferentes colores, que son los diferentes juegos. Vale. No os salieron muchos juegos para esta consola. Tendréis más información sobre los juegos que hay y mucho más sobre ella en la descripción, que os dejaré un link con el blog. Y bueno, afortunadamente, pues tenemos todos. Tenemos todos. Tenemos todos los juegos y los vamos a ir viendo todos. El primer juego es Bowling y es, pues básicamente, pues un juego de bolos. Entonces lo vamos a abrir. Fíjate. Esa es su ciocillas. Es su ciocillas. Y, pues eso, el cartuchete, que básicamente es media consola. Es que es media consola. ¡Madre mía! Vamos a ver. ¿Cuál es el siguiente? Por aquí el Shotting Star. Shotting Star, que es, pues, un shooter espacial, en el que básicamente disparamos de abajo a arriba, en recto o en diagonal a objetos que van pasando y ya está. Luego, con el paso del tiempo, le cambiaron el nombre y le pusieron Star Trek. ¿Star Trek? Sí, se llamaba Star Trek, pero básicamente el juego era el mismo. Y es un juego, además, chungo de encontrar y caro. No es fácil. El cartucho morado. Ese me falta, fíjate. ¿Habrá que vulgar por algún sitio? Habrá que vulgar. Vale. ¿Un pinball? Pinball, yo creo que este es mi juego favorito de Microvision, porque básicamente es el Arkanoid del principio, pero anotas puntos en los remotadores. Y es, no sé, a mí es muy básico y un poco aburrido, pero a mí me gusta bastante. Además, es fácil de jugar y está bastante curioso. Vale. Y bueno, ya el último. Y el Conecta 4. Conecta 4. Esta consola es de MB, de Milton Brandi, y entonces Conecta 4 en aquella época era el juego estrella. Para mí lo sigue siendo, ¿eh? Bueno, siguió como juego estrella en los 80 y en los 90. Menudo vicio. Y yo creo que hoy en día sigue siendo un juego bastante chulo, el real, el Conecta 4, el de las fichas. Yo me vicio ahí. Y entonces, bueno, pues ¿qué hicieron estos gestos? Hicieron, básicamente, sacar la versión digital de su Conecta 4, que no tuvo, obviamente, tanta aceptación, pero que es guay y que se cumple su función. Lo malo de este, que este, yo creo que es el juego de Microvision que peor se ve. Y eso que se ven todos fatal, porque su pantalla es un poco triste. O sea, que este es lo peor de lo peor, ¿no? El juego bueno, pero la resolución de la pantalla y por culpa de la propia pantalla hace que el juego sea muy difícil de distinguir. Sí. Pero el juego como tal está bien, o sea, es un Conecta 4. Bueno, pues aquí tenemos un poco más de cerca la consolita. Como veis, la caja, pues, echa un poco polvo. Bueno, también tiene sus años, hombre. Está echa un poco polvo, pero bueno. Claro, es que es del año 79, que se dice pronto, ¿eh? Bueno, vamos a abrirlo. Que ahí está aguantando la caja. Vamos a ver. Abramos, abramos. Si te fijas, la caja es que se abre como los juegos de mesa de MB de toda la vida. Que se abren así en dos piezas. Vamos a ver. Y aquí tenemos instrucciones, tenemos una fundita. Es que en los 70 venía todo con funda, ¿eh? Ahí se ve un detalle. Y la maquinita, la maquinita. Bueno, vamos a ver las instrucciones primero. O sea, fíjate que básicamente te enseñan a poner las pilas. Y las instrucciones siguen vivas. A cómo se cambian los cartuchetes sin romperlos. Porque los cartuchos son muy, muy delicados en esta máquina. Además, no están protegidos contra descargas electroestáticas. O sea, que se pueden estropear con mucha facilidad. Jolines. Y te enseñan también el funcionamiento del blockbuster, que es el juego que te ha incluido. El arcanoi de toda la vida. Que básicamente es los toques que puede dar la pelotita en la raqueta. Ahora, si lo das justo aquí en la diagonal, fíjate. Normalmente en cualquier juego de este tipo rebotaría. Pero aquí no. Vale. Aquí no. Entonces, bueno, pues ese lo palmas. Y eso es una pena. Ya. Porque si este no hubiera sido así, habría sido más divertido. Porque siempre darías ahí con el borde de la paleta. Y bueno, pues aquí una pequeña selección de algunos de los juegos. Que luego vamos a ver. La fundita. La fundita. Tengo aquí otro juego guardado. La fundita, pues esta de polipiel de esta guarruchí. Con el logo de Microvision. Esto que tenemos por aquí, pues es la garantía. La garantía. La garantía. Creo que ya ha pasado. Fíjate. Y la de veces que me tienta a mí esto de decir. Joder mía. Es del 79, pero ¿y si lo mando? Fíjate. ¿Tú crees que me lo devuelven? Yo creo que no va a llegar a ningún sitio. Creo que sí. Bueno, y aquí está la máquina como tal. La máquina como tal. Bueno, fíjate. O sea, es que es grande, no. O sea, lo siguiente. Yo creo que es la portátil más grande que tengo. De hecho, es como... Yo diría que 5 centímetros más larga. O 4 o 5 centímetros más larga que una Gen Gear. Es enorme. Sí, entonces, fíjate. Un poco, para que os hagáis una idea. Una Tari Lynx. Esa es de las primeras. Sí. Pues más o menos así de grande. Y esto además es que se juega así. En vertical. O sea, se coge así y se juega así. ¿Veis que tiene aquí como la pantalla un poco oscura? Bueno, pues es que resulta que el talón de Aquiles de esta máquina. Y de hecho, si te la compras en Ebay o en algún sitio de estos, se juega mucho cuidado. Es la propia pantalla. La fabricaban ellos mismos sin tener mucho en cuenta el sellado de la misma. Entonces se colaba mucha mierda dentro. Entiendo. Y con el paso del tiempo se va pudriendo. Se va pudriendo y entonces se... O se suele también escapar el líquido. O sea, se van estropeando con el paso del tiempo. Esta algún día morirá. Aunque está más o menos bien. Aunque hay una mancha ahí. No hay una cantidad de problemas. Se puede jugar. Así que, bueno, básicamente el LCD es malo con ganas. Pero hay que tener en cuenta que este LCD es uno de los primeros, si no el primero, que se usó en videojuegos. Entiendo. Y es uno de los primeros LCDs que se inventaron. Con lo cual, bueno, pues tampoco se podían tomar la medida que se tomaban después para hacerlos. Sí. Pues se desconocía totalmente. Vamos, que era el principio de todo. El juego como tal es toda esta pieza. Estos son los controles. Pero aquí debajo tiene un panel que es táctil. Y entonces aprietas con los botoncicos estos y se pulsa el panel de abajo. El panel de abajo también se suele corroer, se suele estropear, pero en este caso está perfectamente. Y luego pues aquí tenemos el típico padel como los del Atari, que estaba tan de moda por aquella época. Son de fechas parecidas, ¿no? Sí, mismo año. Mismo año. Mismo año. Y bueno, aquí tenemos la tapa de las pilas, que como podéis comprobar, pues usa dos pilas de nueve voltios enormes. Esto de aquí sería el contraste de la pantalla. Yo creo que lo tengo al máximo para que pueda mover algo. Sí. Garantías y no sé qué. Y el logo de MB, por supuesto. Y luego estos tacos de goma enormes, que aunque es una portátil, pues tiene tacos de goma como las cosas de suerte para poder dejarla en la mesa. Bueno, estos botones que tenemos aquí, que son S y F, es Slow y Fast. Nos va a dar la velocidad a la que se mueve el juego. En este caso, la bola, el saque de la bola. Vale. Y este es el número de bolitas que tenemos en el juego. Pero es el logo de Windows. En el juego. Es el logo de Windows. ¿Logo de Windows? Sí, es el logo de Windows. Y este sería el botón de Start y este no lo vamos a usar en este juego. Vale. Así que, bueno, pues vamos a empezar. Empezamos apretando el botón On. Dale a On. ¡Oh, se ha encendido, se ha encendido! ¡Bien! Vamos a ampliar un poco esto. Ahí, ahí, que se vea bien. A ver, hay que decir que es complicado, ¿eh? Es complicadísimo. Bueno, vamos a elegir. Vamos a poner, vamos a ver, nueve bolas. ¡Nueve bolas! Y lo vamos a poner en Slow. Y vamos a ver cómo se nos da esto, porque esto es muy complicado. Bueno, vamos a empezar. La raquetita. Disparamos la pelotita. Y no le das ni una. Pero ni una. Bueno, vamos a probar otro juego. Apretamos aquí. Desencajamos. Ahí está. Este es el cartuchete. Y ahora. Y estas son las tripas. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar con Bowling. 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 Que es, pues, ese. Bowling. Bowling. Y es, pues, la bolera esta portátil que se han sacado de la manga. Encajamos de aquí primero. Apretamos. Y ya tendríamos Bowling. Vamos a hacer un pequeñito. Y ya tienes otro juego distinto. Y ya tenemos otro juego distinto. Otra carcasa. Es como si tuvieras una consola diferente. Bueno. Ponemos aquí un juego. O dos. O dos jugadores. Como ya voy a jugar yo. Ah, ¿se puede jugar uno o dos jugadores? Sí, se puede jugar por turnos. Por turnos. Pues nada, elegimos uno. Y ya está. Ahí está la bolita. Y ya simplemente hay que mantener aprieta el botón cuando queramos y la lanza. Ya está. Menudos vicios. ¿Ha visto qué pleno me he hecho? Un pleno. Perfecto. 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 Yo en menudo dos vicios. Pues nada. Básicamente el Bowling es esto. Pues nada. A ver. Le toca otra vez. A ver. A ver. Mati, alay. Perfecto. Perfecto. Quedan ahí. Me parece que queda uno en cada lado. Ay, eso es difícil. Eso es difícil. Toma ya. Bueno, pues le hago uno. Semipleno, ¿no? No, no ha sido semipleno. Bueno, ahora queda un bolo. Pero nada queda un bolo. Y esto básicamente es el Bowling, que es bastante básico. Pero bueno, es que es la primera portátil. Hay que tener también eso en cuenta, ¿no? Sí. A mí lo que me gusta es que cada vez que cambias de juego es como si tuvieras otra consola distinta. Porque como cambias el color. ¿Ves? Ahí estaría la bolita moviéndose. Entonces tú eliges, disparas y le das al bolo. Ah, va ahí. Perfecto. Bueno, vamos con el siguiente. Y el siguiente es Shouting Star. Y este, pues es un shooter. Como podéis comprobar aquí. Aquí falta una... Se ha borrado. Pero realmente va la flecha en dirección vertical. Y en este juego básicamente hay que disparar de abajo a arriba lo que vaya pasando por arriba. Sí. En diagonal hacia arriba. En vertical totalmente. Y en la otra diagonal tirando a la izquierda. Vale. Lo curioso de este juego es que este y este están invertidos. ¿Cómo? Sí, ahora lo veréis. Bueno, vamos a meterlo. ¿Pero qué me estás contando? En la consola. Ahí estoy. Van pasando... No sé si se ve por ahí pasar cosas. Y vamos a disparar. Ya le he dado. Ya le he dado una vez. Cuando le das en... En los disparos laterales, pues ves que hace diagonales. Básicamente. Ah, vale. Entonces, bueno, hay que dar un poco, pues, a que pillas. Sí. Normalmente el juego, como van, suele ir lento. Lo más fácil es quedarte disparando en medio. Y ya está. O sea, no tiene mucho más misterio. Fíjate, ya verás. Vamos a ver. Hala, una. Ese se me ha escapado, ¿eh? Ahí va ahí. Otra. Otra. Y básicamente se se puede quedar matando. ¿Qué dices? Pues, ¿el Brick Game tiene más juego que esto? Pues, pues sí. Pues sí. La verdad que sí. Pues claro, es que esto es del año 79, el Brick Game es de los 90. Tampoco podemos pedir tanto. Claro. Y bueno, pues esto sería, básicamente, el Soutine Star. Soutine Star. Por cierto, otra cosa que nos había contado. Las chapitas estas... Sí. Estas chapitas son de metal. No es una pegatina normal. ¿Qué es metal? Es durete. Bueno, el siguiente que vamos a jugar, uno de mis favoritos... ¡El pinball! ¡Pinball! Y de pinball, pues tiene el nombre. Porque realmente lo único que haces es devolver, intentar que las pelotitas reboten en estos rebotadores pintados. ¿Están pintados en el plástico? Ah, ¿están pintados? Sí, sí, están pintados. Fíjate. ¡Qué chulo! Están pintados en el plástico, eso. Y bueno, número de bolas, que estos píxeles es el logo de Windows, el número de bolas. Otra vez el número de bolas. Y en este caso aquí tendríamos el botón de lanzamiento que, pues que no está. O sea, que no sé. Lo compramos y estaba partido ya cuando llegó, ya no estaba. ¡Oh! Pero bueno, podemos ahí apretar, ahí con cuidado, por supuesto, porque esta membrana se puede estropear. Así que, calla, calla. Vamos a empezar. Vamos a elegir, pues no sé, el número de bolas. Vamos a poner nueve. Nueve bolas. Lento. Y vamos a pegar. A ver, le damos a estar. Y ahí está nuestra raquetita, que realmente es la bola. No sé si lo podéis ver. Nuestra raquetita es la bola que hay aquí abajo. Ya movemos con el pádel. Y ya está, es simplemente disparar. Y es un arcanoid, ¿ves? Es un arcanoid. Es un arcanoid pinball. ¡Qué fuerte! Pero este es un poquito más fácil que el otro. Y bueno, hay que ir rellenando esos circulitos de color negro. Hay que ponerlos negros. Sí. Y bueno, para ir haciendo puntos, básicamente. Y ahí está, pues el arcanoid. Ahí está. Este como va un poco más lento que el otro, pues es un poco más jugable. Porque el otro aún lento. Ya habéis visto que era horrible. Horrible. Bueno, pues ahí estamos. Pues un pinball, o eso se supone que es. Un arcanoid pinball. Arcanoid pinball, podéis hacer una buena combinación. Y aquí está Retrolocatis jugando algo del año 79. Y ahí sigue funcionando. Que más o menos funciona. Se puede utilizar todavía. Aunque esta no es una consola que os hagamos tocar mucho, ¿verdad? No. Porque es muy delicada y tampoco queremos estropearla. Pensar que el día menos pensado no encienda. Pensar que el día menos pensado no encienda. O que encienda y se ve un manchurrón ahí negro. Por eso procuramos no usarla mucho. Pero bueno, pues ahí está. Pues pinball. Y por último tenemos el último juego de la lista que nos aparecía en la caja. Que es el Conecta 4. El Conecta 4. Que es curiosamente el número 5. El juego número 5. Y como podéis ver, hace toda la consola azul. Que bonita, mira, que bonita. Y bueno, pues este es el Conecta 4. También tiene el modo multijugador por turnos. Bueno, vamos a empezar. Ahí está. Ahí estoy yo. Vamos a dejarla ahí. Se va a enterar esa máquina de lo que vale un peine. Vale, ahí ha dejado ya el otro. Vamos a dejarla, yo no sé. Ahí. Tarda en pensar, ¿eh? Te has fijado que tarda un rato. Hace mucho tiempo, sí. Te toma un rato, sí. Te toma un rato. Está pensando ahí. Tiene que pensar dónde ponerla. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Uy, no, no la quiere liar, ¿ha visto? Ay, ay, ay. Ya está. A mí no me lies, ¿eh? Ahora nos la estropea a nosotros ahí el tiro. Ah. Cago en... Será posible, ¿eh? Ahí está. A ver. Esa ahí no la lia todas las veces, ¿eh? Es muy inteligente. Vamos a ver ahí. Es muy inteligente. Es un ordenador muy inteligente. Bueno, bueno, para aquí. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Es que no me veo. A ver... Es que ganamos con desventaja. No lo vemos bien. Claro, perfectamente. Bueno, ahora lo que os voy a decir es que yo nunca he conseguido ganar. ¿Nunca has conseguido ganar? No, nunca falla. O sea... ¿En serio? Entonces, si hay alguien que alguna vez ha ganado al Conecta 4 de la Microvision, por favor, que nos lo diga en los comentarios y que me diga cómo, porque yo nunca he conseguido ganar. Me parece complicadísima. Así que, bueno, pues esto ha sido todo. Esto ha sido todo. La Microvision. Microvision. Año 79. Y ahí está. Y si la quieres ver en alguna película, pues Viernes 13. Viernes 13. Pero la Viernes 13 la de verdad, no esos remakes. No, 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 la primera. Ahí, la primera. Viernes 13. Ahí está. Microvision. Bueno, pues esto ha sido todo. La Microvision de M.B. ¿Qué queréis? Bueno, si queréis saber un poquito más, dejamos un poco de información en un link en la descripción, que va directamente al blog, y ahí tenéis un montón de datos. Muchos datos. Y de cosas muy interesantes sobre esta primera portátil con cartuchos. Del año 79. Del año 79. ¡Retrovocati! 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 ¡Retrovocati!